La voz de Jehová Vivo compañero del camino Tu presencia siento yo en la ansiedad Y ya ha disipado toda escombra Ya tengo luz, luz bendita de tu amor Quédate Señor Ya se hace tarde Te ofrezco el corazón Para posar Hazlo tu morada Fermanente Acéptalo 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 Mi Salvador La palabra del Señor dice Enseñándoles Que guarden todas las cosas Que os he mandado Y he aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo La sombra De la noche Se aproxima Y en ella El tentador Acechará No me dejes soñar No me dejes soñar En el camino Ayúdame 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 Hasta llegar Quédate Señor Quédate Señor Y así al centro arder Te ofrezco el corazón Para posar Hace tu morada, permanente Acéptalo, acéptalo, mi salvador Música 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 Música